Como decía, es una campaña nacional, triple viral y la salque antipolio, en el cual comenzó el primer día de octubre hasta el 13 de noviembre, y bueno, como decía, no estamos con esa realidad, en el cual tenemos vacunados a nuestros niños, que son aproximadamente, en un término medio, 1.400 chicos, desde 13 meses a 4 años cumplidos, y en el cual nos llegamos al 50%. Desde inicio, considero que se ha hecho la difusión en tiempo y forma, hemos dado todo el tema de difusión y el conocimiento para todos los papás puedan vacunar a nuestros niños, es obligatorio, y bueno, hasta acá estamos muy flojos en el tema de la estadística. Esto se inició inicialmente, lo que es 3-4 años, fuimos a vacunar en terreno, ahí ya nos encontramos, cuando hacíamos en terreno, en los colegios. Nos encontramos con la mitad de las autorizaciones que se mandan para que los papás, tengamos el consentimiento de los papás, bueno, siempre encontramos la mitad, a veces un poquito más, pero siempre la mitad, lo cual, bueno, aduciendo que por ahí lo iban a traer después acá al centro periférico, al centro de salud, y bueno, eso no está pasando, estamos realmente preocupados, no estamos vacunando a nuestros niños, es un refuerzo, que si bien es una vacuna que puede estar en el calendario oficial, es un refuerzo estipulado, dado un brote que ha habido, en el caso de salampión, por sobre todas las cosas, en países limítrofes, y en el cual no queremos que suceda acá, y es por eso que se está establecido este refuerzo de Tipe Viral y Salk, para que eso no suceda. Así que bueno, a raíz de esto, de que no teníamos una respuesta, te vuelvo a repetir, notamos gente, papás que estaban interdicisos, algunos chiquitos estaban enfermos, empezamos a trabajar en terrenos, juntos sacamos todos los datos de registro civil, y estamos concurriendo con un equipo de vacunadores en terreno, pero bueno, el primer día, bueno, de un radio que habíamos estipulado en zona de Sabatini, sobre 210 chicos, bueno, en el primer día, visitamos 57 domicilios, y bueno, vacunamos el primer día 6, en algunos domicilios no había gente, en otros, vuelvo a repetir, papás interdicisos, otro chiquito era enfermo, pero bueno, creo que tenemos que ser responsables con nuestros niños, cuando la vacunación es obligatoria, es porque hay un estudio y por algo es, no queremos sorpresas, sorpresas desagradables, de algún rebrote de alguna de estas patologías, que prácticamente se consideraban hasta erradicadas algunas, así que bueno, acudimos, nos queda esta semana y la otra, en que todos los papás, por favor, concurran a los centros de salud, que centro materno, hasta la 1 de la tarde, Sabatini y Villa Argentina, que aclaro, que Villa Argentina, debido a las remodelaciones que se están haciendo, lo hemos trasladado por un tiempo, acá al VEAR-1350, donde estamos vacunando COVID, así que bueno, los esperamos, por favor, los esperamos a todos, para que podamos cumplir vacunando a todos nuestros niños, en su totalidad. Bueno, es como decir, porque antes cuando éramos chicos nosotros, nuestros padres nos llevaban directamente, nos vacunaban y no ponían ningún obstáculo, nada, absolutamente, íbamos a vacunarnos, ¿por qué ha cambiado esa situación? ¿Han hecho algún análisis? La verdad que es como es llamativo, nos preocupa mucho y lo pensamos mucho, y es por eso que esto de que tuvimos que salir, como una cuestión nuestra, espontánea, de que no se nos estaban dando los porcentajes, la cantidad de chicos, y tuvimos que salir, como decimos nosotros, a buscarlos. Por lo que dice la gente, y pensar, bueno, te voy a repetir, papás que dicen, no, voy a ver, voy a esperar, está en el calendario de vacunación, este es un refuerzo obligatorio, de por sí, y si se establece un refuerzo obligatorio, sobre una vacuna que está en el calendario oficial, es porque hay un estudio, y por algo es, por algo es, los tenemos que vacunar. Bueno, toca que ahora hay muchas virosis, y hay muchos chiquitos que están enfermos, lo cual hay que esperarlo, pero motivos puntuales, valederos, realmente no encontramos, es esto de la indecisión, de la duda, por sobre todas las cosas, y que, bueno, que no nos parece, y que, bueno, acudimos, que van a recapacitar, y que, que los vayan a vacunar a otros niños, tenemos esta semana, vuelvo a repetir la otra, y ojalá que así sea. Bueno, te quería consultar, si no hubo ningún caso en Marcos Jares, que hay mucha gente que viaja, que se traslada a otros países, de viruela símica, si han tenido alguna referencia al respecto, y cómo están los números del COVID hoy. No, no, no hemos tenido reportes de viruela, hasta el momento no, no, ningún caso. Y el, y el tema del COVID hoy, y bueno, ese fue otro tema, en el cual, bueno, si bien los casos hoy, prácticamente están controlados, el tema de cuarta dosis, prácticamente la gente ya no se vacuna más, ya tenemos información, ya nos llegó todo el protocolo, para un tercer refuerzo o quinta dosis, que todavía no está, pero bueno, es para que nosotros, el equipo sanitario, ya nos estemos informando, porque en cualquier momento, se va a ofrecer la quinta dosis, que también deberíamos cumplir, así que, bueno, ese es el estadio hoy del COVID, hoy acá en el Marcos Juárez, digamos, los casos están controlados, no hay internaciones significativas graves, por el tema COVID, bueno, y esperemos que así sea, y esperemos que la gente también, en este tema se vacune, la gente que no cumplió con cuarta dosis, debería hacerlo también, debemos estar preparados, con esto, con el plan de vacunación COVID completo, no olvidando nunca, de todo lo que hemos pasado, así que bueno, también en este tema, es que estamos con los porcentajes bajos, a nivel nacional, y bueno, acudimos, a la conciencia de la gente, y que cumpla con, los esquemas de vacunación COVID también.